Vamos a preguntarle al doctor Oscar Atienza, doctor en medicina y cirugía, por ejemplo, sobre el crecimiento de los casos de bronquiolitis. Doctor Oscar Atienza, Néstor Sula, buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Néstor. Gracias por el llamado. Un gusto siempre. No, por favor, gracias por atendernos. Bueno, vemos que no llega el frío fuerte, muy poquito, un rato en algunas mañanas, por allá perdidas. Sin embargo, las enfermedades respiratorias están llegando. Se habla de muchos casos de bronquiolitis, ¿no? Por ejemplo, en los chicos. Así es, y es un crecimiento de casos un poco anticipado, ¿no? Siempre se espera esto para más o menos segunda semana, tercera semana de junio. La cantidad de casos que hemos tenido en realidad ya hace 15 días atrás. Y eso tiene que ver un poco con, digamos, viene de la mano del COVID. ¿Qué es la bronquiolitis? Como para que la gente nos entienda. Dentro de los pulmones tenemos la tráquea, que es el conducto más grande por donde ingresa el aire. Después se dividen los bronquios y después de los bronquios se va dividiendo en tubitos un poquito más chiquitos. Los más finitos de todos, allá bien dentro del pulmón, son los bronquiolos. Cuando esos bronquiolos se infectan por virus, por bacterias, se produce la bronquiolitis. Y la producen distintos tipos de virus. Uno de ellos se llama virus incitial respiratorio, que son los que producen la mitad de los casos de bronquiolitis. Aparte de eso, tenemos el virus, por ejemplo, el rinovirus, que le llamamos, el virus de la gripe A y el virus del COVID. Son virus que generan esta cantidad de casos también de bronquiolitis. Como estamos en pandemia de COVID, el COVID es un virus nuevo. Es un virus que emergió hace tres años atrás y se está sumando a la cantidad de casos previos que teníamos. Entonces, yo creo que el gran impacto que estamos teniendo ahora, o el aumento, esa diferencia de casos que estamos teniendo entre el año 2019 y 2020, que fueron los años que no teníamos COVID, y la cantidad de casos que tenemos hoy de bronquiolitis se debe a la aparición del COVID. Es decir, esa pequeña cantidad de casos. Y lo otro que hace pensar que esté de la mano del COVID es que el COVID no tiene un comportamiento estacional, como lo comentabas al principio. Uno siempre espera el aumento de las enfermedades respiratorias cuando empiezan los fríos, pero los fríos fuertes, ¿no? No esto que hemos tenido ahora, porque hasta ahora estamos teniendo clima bien templado. El COVID sí, el COVID tiene un aumento en las épocas estacionales, sobre todo al inicio de las clases. Ya hemos visto esa dinámica, que cuando empiezan las clases, empiezan los contactos entre los chicos, digamos, se acelera un poquito más. Así que esta pequeña diferencia de casos que estamos teniendo, yo creo que es la expensa del COVID. Hay mucho virus insipial respiratorio dando vueltas, pero no justifica esta cantidad de casos que estamos teniendo, ¿no? Así que... Ahora, si los chicos, si vacunamos a los chicos contra el COVID, ¿les podemos evitar la bronquiolitis? Si les reforzamos la vacuna de COVID, ¿podemos evitar la bronquiolitis? No la vas a evitar, lo que va a es evitar la gravedad de la enfermedad. Vas a evitar que se te llenen los hospitales como está pasando ahora, por ejemplo. O sea, que habría que reforzar la campaña de vacunación de COVID en los chicos. En los chicos, sí. Sí, que es donde más fracasó. No lo están haciendo, no lo están haciendo los gobiernos. No, no se está haciendo. No se está haciendo e incluso hubieron ahí algunas campañas que desestimaban o un poco le decían a la gente no vacunen a los chicos contra el COVID. Esto pasó hace apenas un año y medio atrás, ¿no? En el 2021 habían organizaciones que decían no vacunen a sus chicos. Bueno, lo que está pasando ahora y lo que estamos viendo en los hospitales ahora es producto de que no se está vacunando contra el COVID, no se está vacunando contra la gripe A. Juntos, gripe A y COVID producen más o menos entre el 30 y el 40% de los casos de bronquiolitis. Para el virus incipial respiratorio no hay vacuna, pero no es un virus que termine generando un problema mayor como el que estamos teniendo ahora, ¿no? La bronquiolitis no tiene vacuna. En realidad depende del agente etiológico. Si, por ejemplo, para el virus incipial respiratorio no, no hay vacuna. Pero sí tenemos vacunas para la gripe A y sí tenemos para el COVID. Entonces allí podrías estar frenando un poco la gravedad del 40%. ¿La gripe A tiene vacuna propia o hay que darse la antigripal tetravalente? ¿Se pueden dar los chicos la antigripal tetravalente, esa que tiene cuatro cepas? Sí, 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 se lo puede dar. Sí, sí, los chicos pueden vacunarse con la gripe A. De hecho, es una vacuna que está recomendada, está dentro del calendario de vacunación. Sí, pero ¿está por sí sola o está solo en la tetravalente? No, está por sí sola, está por sí sola. Bien. Ah. Sí, 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 se lo puede dar. De hecho, es una de las recomendaciones ahora que se coloquen esa vacuna para por lo menos evitar las bronquiolitis que vienen del lado de la gripe A. Pero esto que usted me dice yo no lo vi en campañas. No, no. No vi campañas del Estado con esto, de vacuna al chico con la vacuna de la gripe A o venga a dársela gratis, ponen ahí la lista de los grupos de riesgo, qué sé yo. Claro. Y no está claro, digamos, que no hay una campaña masiva de vacunación para los chicos de vacuna de la gripe A. No existe esto. Bueno, por eso es que tener los hospitales llenos de chicos enfermos en este momento, digo. No hay buena comunicación allí. Nadie te explica que la bronquiolitis no es una enfermedad que tenga un solo agente causal, un solo virus que la produce. Claro. Entonces, cuando vos... Consecuencia de varios. Exactamente. Cuando vos explicas que son varios los virus que pueden producirle, que para la mayoría tenemos vacuna, ahí podrías estar bajando la gravedad de por lo menos la mitad de los casos, ¿no? Te queda solito el virus incitial, que no tiene vacuna, pero que tampoco te produce situaciones demasiado graves o que te desborden los sistemas de salud. Ahora, yo estuve averiguando por la del COVID, la bivalente, que ya está la bivalente. Exacto. Entonces, hay que tener seis meses de la última dosis. Y dije, bueno, ¿cómo hago para darme la tetravalente de gripe y la de COVID? Me dice, se las tiene que dar en el mismo momento juntas y si no, tiene que esperar un mes entre una y la otra. Ahora, la tetravalente me la tengo que comprar porque yo no tengo 65, entonces me tengo que comprar la tetravalente que vale 7.000 pesos y ir al vacunatorio de COVID y darme las dos en simultáneo o esperar un mes entre una y otra, ¿no? Por ejemplo, hablo de gente grande como yo, no hablo de chicos. Sí, se pueden dar juntas. Hay todo, se pueden dar juntas, pero si no hay que esperar un mes. No deberías esperar un mes. Si tenés la posibilidad de colocarte las juntas, te las podés colocar las juntas. Digo, ahí hay otro problema de comunicación de parte de los ministerios que no explican bien. La gente cree que tiene que ponerse una vacuna y esperar un tiempo. No, las dos juntas te las pueden poner en el mismo momento, no hay ningún tipo de problema. Y si no me las doy en el mismo momento, ¿puedo dármela tres días después, una de otra? Sí, sí, sí. Sí, te la puedes dar tres días después, una semana después, un mes después, no hay ningún tipo de problema. Lo importante es llegar al invierno con por lo menos estas dos vacunas colocadas. Y muy bien lo explicaste. Si pasaron más de seis meses de la última dosis de COVID, hay que darse una nueva dosis porque estamos en riesgo los argentinos de perder la inmunidad. Es como que para nosotros la historia del COVID ya fue, ya pasó, se nos van a pasar los seis meses, nos vamos a quedar sin inmunidad y nos va a pasar lo que le está pasando en este momento a China. China está a un ritmo de 65 millones de casos semanales. Va a tener, está a un promedio de más de 50.000 fallecidos por semana. O sea, está a través de un pico de pandemia. Es que nunca dejó de estarlo China porque en realidad el porcentaje de vacunados de ellos es muy baja. El 25% de los chinos no tiene una sola dosis de COVID, de vacuna de COVID. Entonces tiene 500 millones de personas que están en riesgo, que no tienen nada. Entonces tiene centros de salud abarrotados, crematorios abarrotados, los servicios de cepelio todos llenos, los hospitales llenos. Con 65 millones de casos se calcula que están más o menos, van a tener entre 7 y 9 millones de casos diarios de COVID. Entonces el COVID nunca se fue. Hay vacunas de sobra que se van a vencer. Acá hay un montón de vacunas y la gente no está yendo a dárselas. No está yendo. Y porque nadie les explica esto, ¿no? Nadie les explica esto. Pareciera ser que es mala prensa hablar de COVID y, bueno, digamos, estamos teniendo una buena situación ahora en realidad porque estamos vacunados. Nos hemos vacunado bien. Entonces tenemos esa protección, a diferencia de China, pero no hay que perderla, ¿no? Hay que seguir vacunándose hasta que esta pandemia pase un poquito, que le va a llevar un tiempo más, ¿no? No, y además lo que dice usted es que trae otras enfermedades. Así es, porque además te debilita el COVID. El COVID es un virus bastante complejo, del cual nos falta mucho que aprender. Ha cambiado muchísimo la medicina. Escucha, yo escucho gente que dice que nunca volvió a sentirse igual que antes del COVID. Que algo le quedó que no está igual, que no se siente igual que antes del COVID. Yo soy uno de ellos. Usted nunca volvió a sentirse igual que antes de la enfermedad. Sí, totalmente, es así, es así. A pesar de eso tenés algunos comunicadores que dicen que esto fue un experimento, que fue una mentira. Y eso también ayuda a confundir a la gente y a creer en teorías conspiranoicas. Pero no, la realidad es que el que tuvo COVID no quedó igual. Queda con secuelas, queda con palpitaciones, decaimiento. Ah, sí, pero constante tiene usted palpitaciones, cada tanto tiene palpitaciones. Yo todos los días, por ejemplo, yo todos los días. Yo en las noches me despierto, todas las noches me despierto con el corazón que me golpea en el pecho. Es decir, siento esas palpitaciones y eso a mí no me pasaba antes. Y es lo mismo que refiere muchísima gente. Entonces te quedan ahí algunas secuelas que veremos con el tiempo el nivel de gravedad que tienen. Pero yo coincido con eso. La gente que tuvo COVID, hay mucha que dice soy una persona antes y una después de haber tenido COVID. ¿Y eso qué es? ¿Una arritmia que tiene usted o no solo una palpitación? No, las palpitaciones son arritmias. Es decir, el corazón empieza a latir un poco más rápido de lo normal. O de pronto late, deja de latir y vuelve a arrancar otra vez. Es decir, son distintas modalidades. Y es uno de los efectos adversos más comentados por la gente, ¿no? Las arritmias, las palpitaciones. Es uno de los daños que por ahí queda y habrá que ver hasta cuándo queda. Hay gente que todavía no ha recuperado el olfato, el gusto. Lleva un año y no siente el sabor, no siente olores. Y esas son secuelas. Después hay gente que le cuesta mucho iniciar con actividades. Es como que hay un sentido de... Nosotros le llamamos astenia, como un decaimiento, una pérdida de la fuerza muscular. Eso también está muy, muy relatado, ¿no? Y son efectos que duran... Hay gente que ha tenido COVID hace más de un año. Yo tuve COVID el año pasado, fue en el mes de julio. Y fue la primera vez. Y bueno, a partir de ahí quedé con eso. Y ya hace ya casi un año. Y la gente refiere lo mismo, ¿no? Dice, llevo hace más de un año que estoy con estos síntomas. No se me van. Y bueno, hay que esperar un poquito a ver hasta cuándo van a quedar los síntomas. Y si es que en algún momento se irán. Así que no, no es una broma el COVID. Es una enfermedad bastante seria, compleja. Y estamos reescribiendo un poco muchos capítulos de la medicina con el COVID, ¿no? Bien. Bueno, me estaba diciendo entonces... Ya cerramos la nota con esto. Con la recomendación a la gente a vacunarse contra el COVID, a vacunarse contra la gripe, a vacunar a los chicos. Bueno, y a cuidarlos de frío, ¿no? Otra recomendación no podemos dar. Así es, así es. Y son las suficientes, ¿no? Con esas recomendaciones son suficientes para disminuir y bajar la intensidad de los casos que estamos teniendo y de las enfermedades respiratorias que se nos vienen. Pasa que en pandemia, en estos últimos tres años, como que nos desordenó a todos. No hemos completado los calendarios de vacunación, como dijéramos. Y bueno, hay que volver a recordarle a la gente que tenemos uno de los calendarios de vacunación más completo del mundo. Es el más completo del mundo, la Argentina. Y tenemos que aprovechar, ¿no? Que están ahí las vacunas. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, muy bien. Doctor Oscar Atienza, doctor en medicina y cirugía. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias por estas explicaciones. Gracias a ustedes. Que tengan buen día. Buen día, doctor. Muchas gracias. 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 Gracias.